Porsche Panamera Híbrido 2013 Super Lujo Reloaded Porsche ha perfeccionado la versión híbrida de su primer super deportivo de cuatro puertas, el Panamera Híbrido. La principal diferencia es que la batería se puede recargar conectándola a la red eléctrica. Además, es más potente. Tiene en total 416 caballos en lugar de 379 y la batería tiene mucha más capacidad para operar de modo eléctrico. Puede alcanzar 100 kilómetros por hora en 5.5 segundos saliendo desde parado. La velocidad máxima es de 270 kilómetros por hora. El consumo de esta versión híbrida es de 3.1 litros cada 100 kilómetros frente a 7.1 litros cada 100 kilómetros de la anterior, que convierte su funcionamiento para trabajar como generador. Esta función, menos eficiente que recargar la batería en un enchufe, sirve para poder tener carga suficiente en la batería para circular por una zona en la que esté restringido el paso al tráfico, excepto a coches que no contaminen. En la instrumentación hay diferencias respecto a un Panamera normal. La más llamativa es la ausencia de un velocímetro de aguja, que ha sido reemplazado por uno que mide la potencia usada. La velocidad se muestra numéricamente en la pantalla del indicador central. En la pantalla que hay en el círculo del extremo derecho del cuadro, es posible visualizar lo que Porsche llama E-Meter, un gráfico que mediante pequeños arcos de circunferencia indica la potencia empleada del motor eléctrico. De este modo, el conductor sabe que se acelera y los arcos se van iluminando hasta alcanzar la parte final, que es de color oscuro en vez de azul, y el motor térmico se pondrá en funcionamiento. También hay, en el extremo izquierdo, un indicador de aguja de carga de la batería. En el computador de viaje es posible visualizar la autonomía en modo eléctrico, el flujo de energía entre los componentes del sistema híbrido o un gráfico con el tiempo que el coche funciona en modo eléctrico, además del tiempo total y los kilómetros recorridos en este modo. La batería se recarga conectando el cargador a la conexión que hay en el lateral izquierdo de la carrocería, justo en el lado opuesto a la tapa del depósito de combustible. El proceso dura, según Porsche, 3.8 horas en una toma de corriente de 220 volts y el doble en una de 110 volts. El esquema técnico del Panamera SE Hybrid es similar al del Panamera Hybrid. El motor de gasolina, un 6 cilindros en B, va acoplado mediante un embrague de funcionamiento totalmente automático al motor eléctrico, que va unido por un lado, mediante dicho embrague, al motor de gasolina y por el otro lado directamente al eje de entrada de la caja de cambios. El aumento de potencia respecto al Panamera Hybrid se ha logrado modificando el motor eléctrico que pasa de 47 a 95 caballos de potencia. Aún no hay fecha de llegada de esta nueva variante híbrida del Panamera a México, pero se estima que sea antes de que finalice este año.